Bueno, vamos a ver, vamos a marcar... 25. Ah, este me acuerdo. Facilísimo. Bueno, facilísimo. Me parece que no me costó. Cuando los vuelo a primera vez. Me quedé en plan... Bueno, pues esto no era tan difícil. Pero son simulantes oscuros. Es dificultad más alta posible. Eso es. Sí, eso era la bomba, ¿eh? Una bomba que aturde y desarma. Y esta arma que uso ahora, yo creo que es la más OP del juego. Todas las fases donde salen estas armas son facilísimas. Porque la máquina no se va a ocultar así. Ya está. Y la dificultad, ya digo. Me suena que son oscuros. O sea, la más alta de todas. Pero no tenemos este arma. Facilísimo. Más que la anterior, ¿eh? La anterior ha costado. Bueno, es que también la anterior es un poco larga. Porque estás tú solo contra 4. Y no hay tiempo. 25. ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias por ver el video.